La cumbia se empieza, nosotros lo hacemos pendientes en este baile de esta noche calurosa Avanzamos a bailar, le contacto, ¡Norte! ¡Vámonos! ¡Muévelo, muévelo! ¡Suéltate! ¡Ánimo! ¡Gente de Adivino, Mazatán y Manda Pesonora! ¡Yayay! ¡Gente de Adivino, Mazatán y Manda Pesonora! ¡Ese es Chapito de la Vida Hermosa, que es el ritmo! ¡Gente de Adivino, Mazatán y Manda Pesonora! ¡Gente de Adivino, Mazatán y Manda Pesonora! ¡Gente de Adivino, Mazatán y Manda Pesonora! ¡Norte! ¡Sabor, sabor! ¡Gente de Adivino, Cris alimentos y Manda Pesonenta Pesonora! Cumbia, San Cuesana, Banda ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí quedamos! Con otro de los sonidos rítmicos sabrosos Para toda la gente que anda bailando en esta noche Bonita, rítmica, sabrosa, continuamos